Somos inmigrantes, jóvenes saliendo adelante, camellando en un futuro brillante. Somos inmigrantes, jóvenes saliendo adelante, camellando en un futuro brillante. Jóvenes X es un grupo de jóvenes, en su mayoría colombianos y en su gran mayoría refugiados también. En un principio fue más bien un método de recreación, de conocer gente que haya vivido literalmente la misma situación de movilización que nosotros. Nos desahogamos como refugiados y por consecuente como somos refugiados entre todos nos apoyamos y nos damos la mano. Somos un grupo de líderes que lo que hacemos es como pues curar todas estas heridas que traemos desde nuestro pasado e incluso con lo que vivimos aquí aún. Después se fue convirtiendo más bien en un objetivo de dar a conocer nuestra situación, dar a entender lo que en realidad pasa. Una vez alguien dijo, eh, jóvenes X, parecemos los X-Men, parecemos mutantes. A muchos le dio risa, pero a alguien se le ocurrió y dijo, no, ¿por qué no? X-Men significa que son personas con habilidades diferentes. Es como un grupo de personas que nos reunimos a un poco también seguir con la idea de trabajar con los jóvenes como líderes dentro de la sociedad, como personas que pueden generar un cambio importante dentro de la sociedad. Sentimos de que es como en parte nuestra responsabilidad buscar cómo mejorar el entorno en el que nos encontramos. No luchamos contra super villanos ni nada, pero sí luchamos contra algunos factores que de pronto son malos en la sociedad, como la discriminación, los estereotipos, etc. El grupo de jóvenes es más bien como un medio para poder hacer buenos cambios en la sociedad. No hay nada mejor que unirnos todos para que cada vez se escuche más esa voz, porque creo que los jóvenes tienen un montón de cosas que decir también en la sociedad. Es un espacio en el que todos compartimos y podemos como tener un poco de la cultura colombiana aquí en Ecuador, es un espacio que todos disfrutamos. Hemos hecho generalmente cosas artísticas como presentaciones artísticas, algunas intervenciones en otras partes como el Consulado de Colombia, porque creo que el arte ha liberado mucho también a los jóvenes en general, abrirse entre ellos y entre nosotros como poder realmente abrirnos. Creo que me devolvió eso de volver a creer en las personas, volver a creer que podemos hacer las cosas diferentes y podemos construir un mejor mundo. ¡Gracias!